Súper de bloqueado de arriba, enterradísimo de abajo Sálvame del ruido y del silencio Que no me queda nada si te vas a ir Yo sé que estar conmigo nunca es fácil Que en mi voz es en la ronda de tu mar Y entiende, por favor, yo te lo pido Que sin tus manos este cuerpo está de mar Así que vuelve cuando tú quieras vuelve Que sin tus manos este cuerpo está de mar Que sin tus manos este cuerpo está de mar